Bueno, muy bien, continuamos amigos en la mañana de San José, ahora Radio, momento de recibir a nuestro columnista de cada lunes, al señor Pedro Peña. Pedro, buenos días, bienvenido una vez más. Buenos días, José, acá estamos, contentísimos de seguir apostando a la lectura y bueno, esperando con ansias que suceda lo que tenga que suceder esta semana. Eso te decía, yo tengo ansias, igual que la gente me imagino, de saber qué es lo que se viene, cuáles son las recomendaciones. Ya teníamos la de la semana pasada, a Martín Vendancourt, tenemos otras obras clásicas de Becker. Hoy, ¿qué nos traes para compartir, para cultivar, como digo yo? Para cultivar, mirá, justamente traigo uno, hoy voy a empezar por el clásico. Un clásico que es un libro extrañísimo, se llama Las fieras cebadas de Cumaón. Ustedes podrán apreciar ahí el título, traje también cartelito hoy por las dudas que... Para que la gente... Para que la gente lo fije, detenga la pantalla, haga pausa, copia el nombre. Las fieras cebadas de Cumaón es un libro escrito por Jim Corbett. Y Jim Corbett no es un escritor profesional. Él era un guardaparques en la India, ¿no? En la zona de la India y algunos, esos lugares en los que los ingleses estuvieron y, bueno, formaron sus colonias y se apropiaron de ellos, digamos. Jim Corbett trabajó en la India y particularmente en Cumaón. Y como guardaparques, además, fue cazador de tigres cebados. De tigres y de leopardos cebados. Y por eso el título de Las fieras cebadas de Cumaón. ¿Qué es una fiera cebada? Es algo que se puede aprender muy bien en este libro. En las distintas regiones de la India, donde viven los famosos tigres de Bengala y de otras regiones del mismo tigre, digamos, y leopardos también enormes, felinos grandísimos y muy rápidos, es muy común que estos felinos se ceben a comer carne humana. Es decir, que convivan con las labores campesinas, digamos, de los habitantes de estas regiones, los convierten en víctimas de ataques de estos animales cebados que se los comen. Es decir, los atacan, los agarran, los matan y luego los llevan hasta al medio del monte, incluso la montaña, y durante días allí los están comiendo. Esta es una realidad que se vivió toda la vida, en contacto del hombre con la naturaleza, digamos, pero que recrudeció a mediados del siglo XX, cuando la explosión poblacional, ¿verdad? Y un animal cebado es generalmente un tigre, porque naturalmente no come al hombre, ¿no? El tigre naturalmente come otro tipo de presas, pero cuando está herido, porque los cazadores no lo han matado, sino que lo han herido, o cuando ya se vuelve viejo, busca presas más fáciles. Y en el campo, en un plantío, en un lugar donde están cosechando y donde a veces algún hombre, algún niño, alguna mujer se alejan del resto, unas cuantas cuadras, allí está el tigre cebado, que una vez que empieza a comer carne humana, ya como que nada... No hay quien lo pare, digamos. No hay quien lo pare. Y Jim Corbett los paraba, ¿sí? Este cazador cuenta en este libro muchos episodios. Mató más de 100 leopardos, más de 100 tigres cebados, todos responsables de miles de muertes en los lugares donde este hombre ejerció su labor. Y cuenta en este libro, que es un libro publicado a fines de los años 40, que se ha reeditado constantemente porque es un clásico, digamos, del mundo de la cacería. Pero también debería ser un clásico de la literatura porque es un escritor, a pesar de que no es un escritor profesional y que su profesión no era esa, Jim Corbett demuestra en el libro que se puede ser de otro palo bien distinto y aún así ser un gran escritor. Lo que se cuenta allí son distintos episodios de cacerías, las más complicadas para él, cacerías en las que él estuvo al borde de la muerte y que consistían casi todas en esperar, trepado a árboles o a distintos lugares, pero sobre todo a árboles durante días y noches enteras, esperando que apareciera el tigre cebado que se sabía que estaba en la región, cuyos rugidos se sentían y que ya había matado dos o tres hombres. Y bueno, esperando, cebándolo con algunos animales, haciendo la vigilia hasta que finalmente aparecía y se daba el encuentro en un marco de selva. Si bien son regiones montañosas, en la base de esas montañas es una zona de calor, digamos, y florece la vegetación. Entonces, en condiciones muy complicadas para la cacería, Jim Corbett, bueno... Era supervivencia por todos lados. Por todos lados, sí, porque aparte a él le gustaba, y lo plantea en el libro y plantea las razones, le gustaba ir solo. Sí, otros cazadores que se dedicaban a lo mismo, a lo mejor contaban con asistentes, pero a él le gustaba estar solo. Y de hecho, él es el mayor cazador de animales cebados del mundo. Hay un par de parques que lo homenajean. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que un hombre que se dedica a matar animales es que tiene este reconocimiento? En realidad, este hombre se dedica a matar animales que antes han comido seres humanos y que son peligrosos para los hombres y las mujeres que viven allí. Estaba haciendo un bien, digamos. Está, de alguna manera, previniendo otros desastres. Y a uno le queda claro eso cuando hay algunos relatos, por ejemplo, que son bastante espeluznantes porque los que mueren son niños. Y los que están buscando a esos niños son sus padres desesperados. Y hay el caso en el que el padre también muere a manos del mismo tigre que su hijo. Entonces eso es real, digamos. Ocurrió así desde el punto de vista histórico. Está magistralmente narrado. Y esta es una obra que si bien es clásica y se edita y hay ediciones nuevas. Yo tengo una edición que es de la década de los 60, ya bastante viejita. Este libro se puede descargar perfectamente en PDF. Se puede descargar en inglés para los que pueden hablar en inglés o entender inglés. Y se puede descargar también en castellano. Sobre todo también tiene otra virtud que tienen, que es una virtud que tienen los grandes libros. Que es que uno no sabe nada del tema. Y cuando lo termina de leer, algo comprendió. Algo termina sabiendo. Así que recomendamos fervorosamente las fieras cebadas de Cumaon, de Jean Corbett. Y también, ya que estamos, pueden googlear quién fue Jean Corbett. Lo van a encontrar, van a encontrar probablemente en varias páginas. Pueden encontrar las referencias a los lugares que lo homenajean con su nombre. Pero también ilustrarse acerca de cómo vivió esta persona que fue tan respetada dentro del círculo de cazadores que se dedicaban, o de guardaparques cazadores que se dedicaban a proteger a las poblaciones humanas en la India. Y luego, de esta recomendación clásica internacional, me gustaba la idea de venir a lo más cercano que tenemos. Más cercano en el tiempo, pero también más cercano en la geografía. Es decir, autores que de alguna manera son de San José. Y traje tres libros, en concreto, de autores maragatos recientes. El primero del que quiero hablarles es este libro que se llama 30 años de una herencia, sobre Juan Donagaray, que es de Gloria Plá Baldoví. Gloria Plá se desempeñó como secretaria del escribano roquero. Y por lo tanto, tuvo la oportunidad de, bueno, en su rol de trabajo, digamos, asistir a los pormenores de la herencia de Donagaray, digamos, ¿no? Porque roquero, recordemos que era el escribano roquero, era la albacea de este hombre. Hay en este libro una semblanza notable de Donagaray, donde se lo pinta como Donagaray fue en las décadas en las que era, tal vez, el hacendado más importante que había en el departamento de San José. Pero también se lo planteó, la semblanza va al punto de vista humano, ¿no? Es decir, quién fue Donagaray desde, no ya desde su categoría de hacendado muy rico. Sino como persona. Sino como persona. Y cómo es que esta persona, que en un principio fue una persona que viajó por el mundo y que conoció mundo, luego se encerró en su paraje, ¿sí? En su campo, en unas condiciones de vida muy precarias. Y ya no salió de allí, sino para esporádicas venidas a la ciudad, arreglar papeleos y cosas administrativas. No dejó familia, no tuvo descendientes. Entonces, ¿qué pasó con la vida de este hombre? Que era, además, un hombre muy culto, pero que era una persona muy huraña, ¿no? Esto está retratado en el libro de Gloria. Y luego viene toda la parte que tiene como un mayor interés, podríamos decir que incluso historiográfico, que es los pormenores justamente de esa herencia. Es decir, tras la muerte de Donagaray, ¿qué pasó con el dinero? Por qué algunas cosas se hicieron y llegaron a destino, tal cual él dejó explicitado en su testamento y otras no. Todo esto ocurrió también en un marco histórico que es el de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces también hay referencias a eso en el libro de Gloria. Me parece que es un libro que para los que están interesados, interesados. Yo recuerdo que a nivel popular, cuando uno era chico e iba a comer a un lugar medio que no iba nunca, le decían, che, ya estás gastando como Donagaray, digamos, ¿no? Mirá Donagaray dónde viene porque tenías un buzo nuevo. Era una cuestión que estaba en el saber popular, digamos. Y para los que escuchamos siempre ese nombre y sabemos que algo pasó, pero no tenemos bien claro qué pasó, este libro es una lindísima oportunidad de tener claro qué pasó con este hombre de Donagaray. Y contado de primera mano. Y de primera mano porque lo conoció directamente y porque conoció además a la albacea. Bueno, este libro un poco homenajea a Roquero, ¿no? Es la idea de Gloria y además tiene unas muy bonitas palabras de Héctor Raúl Olasábal que, bueno, un poco ponen este libro en un contexto, ¿no? Entonces me parece que es lindo desde el punto de vista historiográfico o para aquellos que están interesados en aclarar algunas cuestiones referentes a este tema de Donagaray. Traje también un libro que se llama Lee en el Camino. Este libro lo hicimos en el Laboratorio Experimental de Escritura durante el año 2016. Es un libro... ¿Lo hicimos? ¿Y quiénes son los...? Lo hicimos... bueno, yo coordino el Laboratorio Experimental de Escritura, digamos, pero en realidad acá hay más de 20 autores de muy diversa edad. Por ejemplo, por decir algo, Agustina Canaveris en aquel momento tenía 14 años, ¿sí? En el 2016. Y, bueno, hay veteranos, ¿no? Hay veteranos que ya pasaron los 70 y hay de todo tipo de profesiones. Me gustaría leer las nóminas de autores porque la gente los puede conocer. Por ejemplo, Nibia Costa y María Cuña, Irma Álvarez, Nibia Braco, Teresita Cabrera, Agustina Canaveris, que es esta chica tan joven de la que te hablaba, Karina Chamorro, Nelly Curbelo, Nelly es de la zona de Rodríguez, ¿no? Magdalena de León, que es de Santa Lucía, Agustina de Vera, Marisa Delgado, Lenny Ernst, Norma Espinosa, Olga García, Eugenia Gutiérrez, Héctor Martínez, Nancy Pino, Chaper, Lucas Reyes, Ince Scholderle, Jorge Cabeza II, Roberto Soria, Roberto Velasco, ¿sí? Son, ya te digo, acá tenemos médicos, ingenieros, gente relacionada con el diseño, estudiantes, con la música, de todo, ¿no? Gente que estudia psicología, gente que estudia cine, gente que hace yoga, de todo. Maestras, incluso una maestra mía. Es una conjunción muy interesante. Muy interesante. Con esto que me estás planteando me dan muchas ganas de conocerlo más. Sí, pero además hay poesía. Son textos que se fueron trabajando durante ese año en el laboratorio, que después básicamente lo que hicimos fue financiar el libro a través de nuestra propia autogestión como grupo. Y que quedó un producto interesantísimo con muchos cuentos, mucha poesía, y además un muestrario de lo que se hace en el laboratorio, que además de eso contó con unas muy lindas acuarelas de Daniel Martínez. Daniel Martínez se propuso ilustrar a cada uno de los autores y hay ilustraciones que son bellísimas. Todas en general son muy bonitas y tienen ese toque de Daniel en acuarela, que además hizo un trabajo para ese momento a contrarreloj. Y tiene una mano impresionante, ¿no? Entonces, bueno, es una linda mezcla de literatura y de, además, imágenes. Todo trabajado desde el equipo, digamos, ¿no? Y bueno, estamos viendo si a partir del laboratorio experimental de escritura podemos retomar esta senda o hacer alguna otra publicación. El año pasado no publicamos un libro, sino que empezamos a publicar el suplemento El Puente, que es de circulación gratuita y también financiado por empresas que nos apoyan y a las que después les entregamos el suplemento, digamos, para que lo entreguen a sus clientes. Estamos siempre buscando estrategias para la comunicación. Y el último libro, Maragato... Seguimos emparentados con Daniel Martínez ahí. Seguimos con Daniel Martínez, con el libro del laboratorio. Pero este libro, sí, este libro es un libro de una belleza singular, ¿sí? Es un libro de Irma Álvarez que se llama Sin Olvidos. Para quien no lo sabe, Irma Álvarez es la mamá de Daniel Martínez. La mamá de Daniel Martínez, por eso estábamos siempre en el mismo campo semántico, digamos. Pero no, no, sí, Irma además la reconocen, me imagino, porque es diseñadora, de alta costura, trabaja aquí en San José, pero también trabaja desde hace mucho tiempo en Montevideo. Además es artista plástica. Exacto. Este, su... Ustedes también al tener el libro pueden ver el trabajo de Irma, por ejemplo, que también es de una belleza impresionante desde lo plástico. Uno se pregunta cómo es que los dones que tiene Irma están todos juntos en la misma persona, digamos, ¿no? Porque sabe pintar muy bien o puede pintar muy bien, pero también, en este caso, escribe muy bien, ¿sí? Y no es lo primero que se publica de Irma, pero yo creo que sí es, probablemente, capaz que me equivoco, pero creo que es su primer libro de ficción y también de autoficción. La autoficción es un camino que se empezó a recorrer en la literatura uruguaya hace tiempo, ¿sí? ¿Qué es la autoficción? ¿Es algo referencial a sí mismo? Es algo referencial a sí mismo. Es ficción, por un lado, es decir, que tiene invención. Bueno, es algo que no necesariamente fue real, pero se refiere al yo. En este libro, por ejemplo, Irma siempre está narrando, como en una especie de presente histórico, historias de su infancia. Habla siempre de la niña que sale, que va a tal lado. Bueno, hay personajes de San José que aparecen en el libro, hay personajes de la infancia de Irma y de su familia, otros personajes que tienen que ver con su educación. Y luego, al final, hay una serie de relatos que son de otro corte, sí, ese más ficción, digamos, más invención, a veces incluso literatura un poco que bordea lo fantástico, ¿no? Con algunos sucesos extraños, digamos. Pero es un libro que se construyó y que, además, es muy bonito lo que hace Irma con la dedicatoria, ¿no? Irma agradece, entre otros, a Abel Soria, ¿no? Ella concurrió al taller de Abel, tiene una deuda de gratitud altísima con Abel Soria, que además tengo entendido que leyó estos relatos y que, de alguna manera, también dio el visto bueno, ¿no? Y el aval antes de fallecer. Yo no sé si Abel habrá visto ya impreso el libro, me parece que no, pero sí conoció el contenido. ¿Esto se editó hace dos años, puede ser? En el 2016, sí, en el 2016. Por eso se presentó en la Feria del Libro, ya es un libro que ya tiene circulación. Pero puede haber gente, la que todavía no le ha llegado, lo tenemos en la Biblioteca Ambulante Maragata, también hay ejemplares en las librerías, es un libro que vale la pena, porque quien lo lea se va a encontrar, además, con la sensibilidad de una escritura que, a la vez, es muy femenina, muy local, porque uno puede identificar personajes, lugares, todo, pero que también tiene una aspiración universal. Porque en esa niña que narra en muchos de los relatos, desde la perspectiva infantil, lo que sucede es que uno encuentra su propia infancia, digamos, reflejada en episodios de otro. Y eso es universal. Eso es tener, justamente, el alcance clásico. No sabemos si esto se va a convertir en un clásico, pero tiene muchísimas cosas que le hacen bien a la literatura, digamos, y además está combinado con poesía, también está combinado con pintura, y con todas las cosas que Irma puede hacer. Así que, bueno, un día le podríamos dedicar a la familia de Irma, porque ahí Eri, su esposo, también es un diseñador. Necesitamos unos cuantos programas, me parece. Sí, es un diseñador muy talentoso. Son todos artistas. Todos artistas. Yo también sé que Nicolás tiene una faceta artística. Después también Daniel, obviamente. Bueno, los hijos menores. Santiago, que se dedica al diseño. Ahora está con el tema de la fotografía allí en Imprimaz. Y bueno, y el Golo, que es Juan Fer. Juan Esteban, que también hace arte en la cabeza. En la cabeza. Sí, sí. Es toda gente que está tocada por alguna especie de don. Y si seguimos, también la esposa de Daniel Martínez, también es una excelente maquilladora. No, no, es gente fuera de concurso. Eri también es músico. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, así que un día le dedicaremos. Si nos pagan lo suficiente, le dedicaremos el tiempo que merece. Muy bien, Pedro. Bueno, excelentes recomendaciones como siempre. Ojalá que la gente las adopte. Las tome. Las tome. Que las tenga ahí. O quizá que las retome en algún momento. O que las tenga presente por lo menos porque realmente vale la pena. Sí, sí, sí. Me quedo con mucha curiosidad por este libro que es la conjunción de tantos autores. Ver qué salió. Verlo todo junto. Verlo todo junto porque la verdad que me parece muy interesante. Como vos cada vez que te quedás con la curiosidad, yo te termino dejando el libro. Así que este queda acá también. Bueno, el tema es que me dé el tiempo para leerlos todos. Para leerlos todos. Pero ojalá que la gente también se le despierte esa curiosidad y pueda acercarse cada día más a la lectura. Gracias, Pedro. Como siempre, nos encontramos la semana que viene. Saludos a todos. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos.